una amiga y me dice, dime que es mentira que se murió Juan Gabriel, y entonces dije, ¿cómo? Dije, no sé, déjame le hablo al manager, y ya en el momento que déjame le hablo al manager, pues ya me habló todo el mundo a darnos la noticia, y pues bueno, sí lo sentí profundamente, porque siempre pues cuando alguien se va duele, duele mucho, y por otra parte pues muy agradecida con la vida y con Dios de que haya muerto pues como un grande que fue, ¿no? Que haya muerto prácticamente cantando dos días antes, y que no haya pasado por ninguna enfermedad, y que se haya ido a donde sea que nos vamos después de morir, pues como un grande, como un grande artista que fue como una persona maravillosa, la cual dio tanto por la música, tanto por la gente, tanto por los niños, con su fundación, en fin, me sentía contenta por un lado y muy muy triste por otro, pero bueno, me siento muy contenta hoy, yo creo que donde quiera que esté él, estará feliz de ver todo lo que ha ocasionado su partida de esta tierra, y muy agradecida por todas estas testimoniales que nos piden hacer en nombre de él. Maite, cuando ustedes se conectan por primera vez con Juan Gabriel, México estaba viviendo una euforia del pop, venían las flas pero como avión, venían todos los estereotipos armándose en México, armaban grupos adentro de estudio, y ustedes asocian a una persona que quizás no era como el sinónimo del pop en ese momento en México, era una apuesta grande, ¿y qué pasa? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo dan este paso? ¿Y qué significó haber llegado a establecer esta relación con Juan Gabriel? Pues bueno, fue hace muchos años donde alternamos en Chicago, tengo entendido, bueno, según me acuerdo, no sé, ah no, yo me acuerdo muy bien que en una ocasión él cumplía años el 6 de enero o 7 de enero, y estábamos en Acapulco porque habíamos trabajado y nos llamó su manager o la persona que en ese momento estaba trabajando, le dijo, oye, le llevarían una serenata, un gallo, no sé cómo le llaman a ustedes. Sí, 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 un gallo. Un gallo serenata a Alberto, como se le conocía a Alberto, por su cumpleaños, dijimos, bueno, encantadas de la vida, y nos quedamos hasta la madrugada cantando, y nos ganó el sol, y fue la forma en que empezamos a conocernos, ¿no? Luego alternamos algunos shows en Estados Unidos, en Chicago, ese fue un viaje para mí inolvidable, es algo que yo nunca olvido porque hablamos mucho, me acuerdo muy bien que había sido medio difícil el show, me acuerdo que yo lo fui a visitar a su cuarto y empezó a hablar conmigo a nivel más artístico, que me dijo dos o tres cosas maravillosas entre estas, el que siempre le damos las gracias por tener al público que nos iba a ver, el que teníamos que brillar como Pandora, teníamos que brillar las tres, y la más importante que creo que yo la llevo a cabo todos los días de mi vida, me dijo, cuando te critiquen, cuando te hagan sentir mal, aprende a recibir los golpes de pie para que sentadas te adoren, eso es algo que lo tengo muy presente, ¿no? He sabido, he traído como enfrentar el mundo, de pronto que te puedas encontrar con críticas, o con cosas que cuestan trabajo entender, y oigo su voz, literalmente oigo su voz que me está diciendo esto, y hago lo que él me dice, ¿no? Sentada sin agresión, recibo el golpe, o recibimos Pandora el golpe, si de repente hay algún show donde no se ha llenado suficiente, me acuerdo de sus palabras, incluso siempre lo llamamos, en el sentido que, como dice Alberto, aprendamos a recibir los golpes de pie para que sentadas nos adoren, entonces ese viaje a Chicago para mí fue algo inolvidable, algo precioso, y luego, bueno, el homenaje que hicimos a él, que fue una sorpresa para él, y esto fue, pues también, ¿no? Porque también somos sobrinas de don Pedro Vargas, un cantante del siglo pasado, pues muy importante. Un ícono, un ícono. Nos damos cuenta con él que los homenajes póstumos, o sea, es decir, cuando la gente ha murido, pues no valen la pena, ¿no? Los homenajes se hacen en vida para que se disfruten, para que la gente en vida pueda gozar de ellos, y fue lo que hicimos con el disco de Juan Gabriel, que es el disco más vendido de nuestra carrera, hasta el día de hoy sigue vendiéndonos, que ha dado múltiples satisfacciones, y de ahí ya se entabló una amistad mucho más. Que sigue adelante con los años. Fuerte, y fue algo muy lindo, la verdad, muy lindo, no te puedo decir que éramos amigas íntimas de él, ¿por qué no? En realidad no teníamos una relación, así como para poderle llamar, y voy a visitarte, no, pero sí era una relación de mucha admiración, de muchísimo cariño, y de momentos increíbles que vivimos juntos. La importancia de Pandora en la vida de Juan Gabriel, por lo menos para nosotros los chilenos, es tremenda, porque la verdad es que Juan Gabriel tuvo un éxito bastante tardío en nuestro país. Su primera visita, Maite, para que tú sepas, fue el año 81, no tuvo mucho éxito, porque la verdad es que la idiosincrasia chilena es bastante conservadora, y los chilenos como que nos espantamos un poquito, al ver a este hombre que gesticulaba tanto, que bailaba en esta forma tan grandiosa, y con estos trajes con tanto brillo, entonces no era a lo mejor el minuto correcto, pero cuando introdujo Pandora, este popurrí tan conocido, y tan arraigado en nuestra música, ahí fue como, caray, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué persona es la capaz de escribir estas canciones? Y ahí nace el éxito de Juan Gabriel en Chile, entonces la verdad es que la importancia de Pandora es, pero trascendental, para la relación que tenemos con Juan Gabriel hoy en día. Para que lo sepas. Muchísimas gracias, muchas gracias por decirme, no sabía esta historia, la verdad, pues sí, bueno, aquí en México, desde luego, es un señor importantísimo, y te digo que, que enmenajes, que sí, el popurrí de Juan Gabriel, pues es un, es un tema que no, no podemos por ningún motivo dejarlo de cantar. Claro, cómo no. Y, y bueno, yo te digo que, que nuestra historia, además musical, yo le, yo, yo, yo la foco mucho también a, a todo lo que, lo que nos enseñó como artistas, ¿no? Es llevar a cabo todo lo que nos enseñó día a día, y eso para mí, tiene un precio invaluable, un precio invaluable, es que usted, preste, una gente tan importante, y que nos haya dicho cosas tan importantes, en el sentido de cómo poder llevar esta carrera, cómo poder trascender a ella, cómo poder levantarse en las caídas, cómo poder seguir, para nosotros es invaluable, ¿no? Y, y bueno, en México entero está, bastante impactado por la partida tan espontánea y tan rápida de él, pero, pero yo encantada de verdad de ver el cariño tan inmenso que le se le tiene, a Juan Gabriel por todas partes del mundo, y, y que nosotras hayamos sido una bandera importante, como dices tú, quizás ahí en Chile, bandera importante para poder, eh, introducir su música en otros países, ¿no? Eso ha sido precioso, la verdad, me halaga mucho que me lo digas, muchas gracias. No, Maite, gracias a ti, por supuesto. Y te queremos pedir un favor, Maite, que, que tú nos presentes este popurrí maravilloso de canciones de Juan Gabriel, que tú misma, Maite, de Pandora, desde México, en este contacto en vivo con Radio Pudahuelen, cuéntamelo todo, lo presentes, y despegamos este contacto, Maite, muchas gracias. Por supuesto, pero antes, mandales un beso muy grande, decirles que les queremos mucho, y que, y que Dios me los bendiga todos los, los días de la vida, y este popurrí, Pandora le llama el San Popurrí, porque levanta hasta el más aburrido. Entonces nos dejamos con el popurrí de Juan Gabriel, en las voces de Pandora. Gracias, Maite. Muchas gracias, Maite, un beso grande, muchas, muchas gracias por atender nuestro llamado. Adiós.